Nuestra analista político, estamos acá en toda una conversación previa y bueno, vamos a hablar de varios temas, pero creo que el tema del día ha sido el tema de regresar al debate sobre derechos humanos y la comprensión de la verdad, un debate que ya yo pensaba que gracias a Dios iba a continuar en los canales pues razonables del debate académico y de las reparaciones y que regresa a la calle, a la calle con estridencia con polarización, Marta Chávez va a conseguir sus 50 mil votos o 100 mil votos para reelegirse congresista con esto porque hay un sector muy radical que en cierto se ve satisfecho con ese tipo de desplantes, pero a Keiko Fujimori esa es la gran pregunta, ¿esto la favorece? No, para nada, tanto no la favorece que ello no ha salido a declarar, nada, o está callada cuando en realidad está, bueno, es que ha tenido problemas el tema también que tú has visto, esta persona vinculada al financiamiento de su partido ya estaba metida en ese problema de cómo reparar y de repente viene el tema de Marta Chávez con la diferencia que aquí, digamos, hay una uno puede ver una ganancia al interior del Fujimori el sector efectivamente que representa a Marta Chávez y que no son pocos que la favorece a ella ella es pues muy representativa del Fujimori clásico el ortodoxo Keiko en la campaña, sobre todo en la segunda vuelta tenía que pegarse rápidamente al centro porque si no, no ganas la segunda vuelta en el Perú como que va a tener que hacerlo si es que llega a la segunda vuelta esta vez el problema, ¿no es cierto?, es que posiciones radicales no te permiten llegar al centro no, no, para nada la famosa frase de Jorge Trelles de nosotros matamos menos ¿no es cierto?, y el tema de las esterilizaciones acabó con su campaña acabó con su campaña y lo que le invitó para que la gente o determinados sectores se adhieran cosas que consiguió, por ejemplo, Sioyantumala con Vargas Llosa claro, o sea, lo que dijo es, mire, Humala, que era el, como dice Tafur y lo pensaba también a la vacancia es el mejor candidato al que te podías enfrentar totalmente porque era el peor de todos, ¿no es cierto?, el monstruo, el cuco comunista todo junto, ¿no? entonces frente a ese radicalismo tú tenías que ponerte al centro y Keiko Aconsojada durante la campaña así lo hizo entonces, no, nosotros vamos a rescatar de mi papá solo lo bueno pero él no va a ser el presidente, la presidenta González y lo malo lo rechazamos rechazamos las violaciones de Chujumbá lo rechazamos el grupo Golina rechazamos todo tanto así que en la lista de la obra Fuerza Popular los 10 primeros es gente totalmente ajena ajena y queñi que ni siquiera está en el primer lugar así es y a partir del 10 para abajo estaban algunos como históricos tipo Marta Chávez y Luz Salgado, por ejemplo que lo eran gracias a los dos preferencias estén en el Congreso porque representan un sector del Fujimorismo claro, pero otro no salieron no, claro los que salieron son los nuevos básicamente los que salieron básicamente Cagón, Angelito del Ángel Lila Chihuahua en Lima, no estamos hablando de Lima no, sí, claro en Lima los históricos salvo mira, no salió Marta Gila salió Marta Chávez Marta Moyera y Luz Salgado pero no salió Marta Moyera no salió Marta Chávez digamos los históricos fueron más bien castigados y los nuevos fueron premiados pero también fueron Carlos Rafa no salió arrinconados arrinconados ahora esta es una victoria de ese sector eso es lo que yo creo yo en la mañana veo con Marta Chávez y me pregunto cómo se siente estar en todas las portadas los periódicos muy contenta claro ¿qué puedo decir? satisfecha para un político no, pero además no gana tirándose al centro sino gana extremando su posición ella ella porque ella esa es una cosa bien interesante en la lógica de las campañas ¿no es cierto? un parlamentario puede ser un extremista y ganar su coro porque va a un nicho tiene perfil propio además exactamente porque va a un nicho un presidente no puede ser extremista no puede no, no, no no y además en este caso con muchas posibilidades todavía de tener los reflectores puestos sobre ella pues eso es recién el inicio ¿no? además se ha anunciado toda clase de barbaridades que va a revisar la plata que se gastó cosas que no dice en ninguna parte el acuerdo de coordinación que tiene que es revisar las conclusiones y recomendaciones ahora esto lo puede llevar también a un grado de mejores niveles de negociación al interior de Fujimori porque una cosa es que 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 desee desterrar o arrinconar ¿no? marginar este sector y otra cosa es que el otro lado no tenga capacidad de negociación y Marta Chávez con esto y su actuación puede llegar a niveles de negociación a no ser que existan tales niveles de enfrentamiento y ella quizás sobrellevada por esta situación de la hora triunfo pueda cometer errores ¿no? y además incentivar más a la calle y además en el propio parlamento de hecho se pasó Rosa María este es el triunfo de de Marta Chávez un sector del Fujimorismo también un sector conservador pero también es la derrota de la responsabilidad ¿qué es? no no se presentaron no votaron uno con licencia el otro no va ellos hacían mayoría ¿no? entonces no se pueden quejar pues ¿no? y la actuación también lamentable de Heriberto Avenite si te ganan los espacios te ganan los espacios es una política es una política acá no es un problema si es que ella debería o no ella ganó sus espacios además fíjense durante el gobierno de Fujimori desde el 92 en adelante el Fujimorismo tomó como política no ceder un solo espacio a la oposición es decir a la oposición no se le dio ni una presidencia de comisión no para nada o sea el Fujimorismo quería tener el 50 más 1 tenía el 52 53% del congreso y le decía a la oposición todo es mío porque yo tengo mayoría todo es mío y acá no hay componente le decía Marta no hay toma y daca no hay o sea le daban a la negociación política como digamos positiva ¿no? no acá no hay consenso no 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 acá manda que sacó más votos y todo el congreso es mío no le dieron ni siquiera una rendija de espacios no había posibilidad no había posibilidad ok pero hoy que podría tener toda la mayoría digamos este coalicionada entonces cierre de espacios eso no existe y curiosamente y curiosamente porque el aliado más cercano del fukimorismo del parlamento es el aprismo que tan solo cuenta con cuatro así es tranquilamente podrían arrinconarlos y dejarlos sin nada porque el resto constituye pues una mayoría mayoría ¿no? sin embargo claro hay bancadas que también juegan digamos de diversa manera por ejemplo en la casi bueno ya la desmembrada alianza para el gran cambio tú tienes allí de todo en el mismo PPC tú tienes voces divergentes y este es el resultado eso lo que te permite ver es que por un lado tienes a una bancada oficialista y aliados algunos permanentes otros episodicos pero sin capacidad de poder liderar el oficialismo claro y no tiene operadores para nada para nada frente a esto que es muy curioso frente al tema Marta Chávez Alan García está mudo mudo pero mudo nada dispara contra mudo claro pero si está es beneficiado claro pues es el gran beneficiado es decir mientras más radical sea Keiko una segunda vuelta se la lleva fácil pero al mismo tiempo tiene el temor de que los fungiboritas voten por su inhabilitación bueno ese es el tema ese es el tema entonces si los fungiboritas votan por su inhabilitación y hacen mayoría con ganas pero se acabó se acabó sí ahora siempre va a ser este bueno no es no es cosa fácil yo no lo veo tan tan sencillo porque la capacidad operativa movilizadora de la presalto y además hoy ya la representación de hace dos años y medio no corresponde al humor de la gente ahora Keiko Fujimori puede plantearle a él una negociación política bien clara mira vamos a las elecciones competimos si tú ganas indultas a mi padre a cambio de eso nosotros no votamos por la inhabilitación así de claro dice bien nuestra agenda única es inhabilitar a mi padre o sea indultar a mi padre ese es todo el problema por eso estamos haciendo polí todo el problema es ese entonces esa es la negociación la única cosa que está ahí es esa entonces Keiko dijo ya perfecto yo no sé si ya en las elecciones y puedo irme con lo cierto con comprarme el entero completo o comprarme un guachito depende y si voy sola me estoy yendo con el guachito pero si voy contigo me estoy comprando el entero el tema allí es que está delante de dos figuras que representan digamos contingentes que producen desconfianzas mutuas también ah si claro imagínate esa negociación tienes una negociación muy clara nosotros no te inhabilitamos y tu votas por el indulto a mi padre si pero podría no cumplir no pero tienes que decir en público si claro ese es un tanto más difícil claro tienes que decirlo en público el García yo le prometo al fujimorismo que indultaría a su padre apenas ya va a poder perfecto no lo inhabilitamos ya está mucha gente decía que García iba a indultar a fujimor y no lo hizo no para que lo va a hacer pero por supuesto pero sin embargo pero Fernando para que 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 este es un tema político tiene que ser algo muy grande y algo muy grande de la presidencia de la república y como un tema político es el nombramiento de Marta Chávez y es en ese plano donde creo que es el debate porque finalmente si es que ¿sabes lo que yo he sentido con esto? que hay agrupaciones como en Gana Perú y Perú Posible, que en el fondo tampoco se han jugado por derechos humanos y sienten que finalmente algo les toca si pero no y mira como ha resultado ayer Edilberto Benítez se enfrentó solo a los fujimoristas y a y al resto callado y ese silencio